¡SALUDOS LOCORES Y LOCONENSES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades Sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con los precios De las nuevas tarjetas de AMD La RX 7800 y la RX 7700 Ahí estará viendo en pantalla La 7800, 500 dólares, 550 euros La 7700, 450 dólares 490 euros Esta es la diferencia Ahí estará viendo la imagen en pantalla Entonces que me imagino que va a competir Más o menos con la serie 70 Por ahí 470 460 Parece que va dirigida a ese mercado Claramente es una tarjeta para lo que sería Los 1440p ¿Qué te parece el precio? ¿Lo ves demasiado elevado? ¿O lo ves muy bien? Pasamos ahora y es que Diablo 4 va a tener Bueno, un nuevo parche De unas 40 correcciones Según he visto Hay gente diciendo que Diablo está muerto ¿Será verdad que está muerto Diablo? ¿Ya nadie lo juega? Porque hay gente que cree que porque lo dejó de jugar Ya Diablo está muerto Realmente no ha cumplido Diablo 4 hasta ahora ¿Quién lo está jugando? Que me diga en los comentarios Si el videojuego es lo que prometió O al final había algo oculto en Diablo Si es un juego Pay to win O que Me lo escribe en los comentarios O si todavía va bien Pasamos ahora y es que Alan Wake 2 Se retrasó para no chocar con Spider-Man Como es un lanzamiento importante El más importante De Playstation Studio No quería chocar Entonces que por eso lo hace Yo lo veo bien para que no choque Para asegurar ventas Ya saben que Alan Wake 1 No tuvo grandes ventas Pero ese tiempo que van a durar Traten de optimizarlo más Por lo menos Una semana y algo creo que es Traten de optimizar bien su juego Porque su último gameplay Me genera dudas En cuanto a la optimización Pensé que era para pulirlo más Pero es simple y llanamente Porque no quieren chocar con Spider-Man Ojalá salga bien pulido al final Alan Wake 2 Pasamos ahora con Bandai Namco Estados Unidos Y es que presume de la nota De Armor Core El videojuego tiene como 87 Dependiendo la plataforma Le ha ido muy bien En críticas Y es que Bueno Si nos vamos a Steam Donde se mide en PC Pero te da más o menos a ti Un estimado De cómo le pudo ir en PC Y en consolas Y en consolas ya se vería Pero tuvo 150.000 jugadores simultáneos Y mientras estoy realizando el video Tiene 132.000 ahora mismo jugando Lo más alto 150.000 en las últimas 24 horas Entonces que impresionante Entonces se le puede llamar que sería un éxito Por ejemplo Por ejemplo comparado con otros juegos de From Software Ahí estará viendo en pantalla Viene siendo el segundo El primero Edering Luego Armor Core Dark Souls 3 Y luego Sekiro Se posiciona en segundo lugar En Steam Y está haciendo todo un éxito Se lo merecía La saga Armor Core Tienen tiempo Ahí pasando desapercibido Hasta que From Software Se ha posicionado mejor Creo que han hecho un mejor trabajo Con Armor Core 6 Pero ahí está dando los frutos Lo nuevo De From Software También se puede personalizar Se puede crear diseños Y una persona ha creado Una especie de Gundam ¿No? O Mecha Con Kirby Ahí estará viendo en pantalla Entonces que habrá gente que haga de todo Interesante Pasamos ahora Y es que el videojuego este Mundo abierto de rol El Project Mugen Se le está acusando de copiar a Spider-Man Por la siguiente secuencia Hay gente que está diciendo que es una copia Bueno y cuando lo vi Me recordó a Spider-Man No lo puedo negar Pero puede que sea un guiño Puede que sea lo que sea ¿No? Una inspiración Hay dos personajes que lo pueden hacer Caminar y todo esto Pero hay gente que está diciendo Ya mira Está confiando a Spider-Man Bueno si puede ser Pero si vamos a la realidad El combate de Spider-Man Por ejemplo Es el mismo de la trilogía Batman Arkham Es el mismo Es pim pum pim pam Siempre habrá juegos Que se inspiren O se copien Como usted quiera llamarlo Pero bueno De toda la jugabilidad que se vio Hay un momento Que si te puede parecer a Spider-Man Pero que tu piensas Es una copia Un guiño O simple y llanamente Bueno Dijeron vamos a hacerlo Estilo Spider-Man En este videojuego También que puedas caminar Por los edificios Y todo eso Yo lo veo más como Una especie de guiño Tal vez O bueno Una inspiración Pasamos ahora Y es que Xbox Deja claro Que van a seguir trabajando En la pantalla dividida Lo que hace Xbox Es para muchos Que están diciendo Míralo ahí Loco Míralo ahí Ves Que es un lastre Series Ellos Lo que están dando La opción De la gente Que lo pueda jugar Este año Para que no se retrase Pero van a seguir trabajando Yo siempre lo he dicho Series Requiere más Optimización También La área en estudio Es un estudio Muy pequeño Tenía tres lanzamientos PC Playstation 5 Incluso Playstation 5 Ahora que va a salir El 6 de septiembre Porque necesitaban tiempo Porque es un estudio Pequeño No es tan grande Entonces Que Bueno Ahí está Todavía Esto va a continuar Más adelante Llegará La pantalla dividida A Series Se ha pasado con videojuegos Que no trae Por ejemplo Modo a 60 FPS Sale a 30 Y más adelante Se actualiza Modo 60 FPS Pasamos ahora Y continúa La publicidad De Starfield Esto es En Australia Miren como se puede ver Esto no es Es como Un bus Eléctrico Es lo que puede entender Y Monoriel O algo así No Eso no No sé Pero Bus Eléctrico Y Se puede ver Miren como Está este Definido por todos lados Starfield Sin una bebida En el medio Pero voy a hacer Una recopilación De lo que ha salido La primera polémica La bebida energética Luego salió En una bebida De un Batido Luego salió Eh Unas chaquetas Luego AMD Ahí irá viendo Lo que es El marketing Como ha venido Evolucionando Incluso lo han puesto Con Spiderman Al lado Y así ha ido Creciendo La El marketing De Starfield Mucha gente Claramente Quiso Tomar Lo que nunca yo dije Pero Hubo gente Que dijo Que no necesitaba Marketing Claro que no lo necesitaba No, 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 no No lo necesitaba Claro que no Continuando aquí mismo Con Starfield Este mismo bloque Y es que El videojuego Podría soportar Teclado Y ratón Incluso Lo dice también En la descripción Dice soporte Para Bueno Teclado y ratón Y sería interesante También Sería muy Interesante Entonces Que por otro lado La gaming Elite Como siempre Dios mío Cuanto dolor Cuanto Pero Cuanto dolor Le está causando Starfield Le aconsejo Oiga Oiga Deje de ser Tan payaso Y tan ridículo Compres una serie S Por dios Una serie S Una serie Que juega Lo vía Esclavo Por dios Ya dejen de pasar Vergüenza Miren este video Miren esto Miren esto Que lo está viendo Se puede ver Se puede ver Como que no le da bien Al Tiranoxaurio Espacial Y ya están diciendo Mire que el juego Es una M El juego está roto Y cualquiera cree Que es un gameplay Filtrado Es el mismo Gameplay De el Starfield Direct Que salió Casi hace Tres meses Y ellos vienen A sacar esto Ahora como si Fuera una novedad De verdad Dejen de pasar Vergüenza Ya dan lástima Pero mucha lástima Luego viene otro Y toma una imagen Donde te indica Ya tiene como 40 minutos caminando 30 minutos Un planeta Y te aconseja El viaje rápido Si tu quieres hacer El viaje rápido No El juego está limitando Que basura De Starfield Es una M Vaya juego Mira Mira No puede saldar El planeta entero 40 minutos caminando Si yo quiero durar 60 Déjame Por un simple Mensaje Que te diga Oye Recuerda Si tu quieres Puedes hacer Viajes rápido Porque Estás dejando La nave Muy atrás De verdad La Gaming Elite Me tiene harto Con Starfield Ya Ya harta Comprense El bendito juego Y una consola Y dejen de llorar Tanto Cualquier porquería La quieren buscar Eso Denota dolor Denota Frustración Por no poder Jugarlo Usted agarrar Cualquier basura Que usted ve Es una M Starfield Cuanto dolor Por Dios Que pena Le tengo Ahí viene Spider-Man Ojalá Sonilo adelante Para que esta gente Deje por Dios Starfield Un momento No lo puedo Creer Eso Lo que sea No mira Dios Wow Me encanta Por un lado La publicidad Que le dan Pero ya Harta Con cualquier Estupidez Pasamos Con el último Tema Y es que Phil Spencer Deja entredicho Que prácticamente Habrán muchos Como microprogramación Especie de Nintendo Direct O algo así Mini eventos Como tienen Tantos juegos Como tiene Tantas IP Ellos necesitan No ir comunicando Yo lo que digo es Si van a hacer eso Que copien a Nintendo Directamente Una especie de Nintendo Direct Que no hagan Insight Que no hagan Nada de eso Media hora Hablando un desarrollador Te enseña Dos o tres Imágenes Eso harta Uno Eso aburre Si ustedes Van a hacer Un modelo Para ir No dando Noticias De sus juegos Porque tienen Demasiadas IP Demasiados estudios Háganlo de Nintendo Switch Rápidamente Pa 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 Una especie De Xbox Direct Rápido Pa que Con gameplay Porque lamentablemente A veces Xbox Te hace un evento Insight Que dura como Media hora El tipo Hablando No Que sea un evento Dinámico Rápido El E3 Daba sueño Y lo mejoraron El Insight Lo eliminaron Y yo se lo critiqué Mucho Al final Ha mejorado Pero si van a hacer Mini eventos O Actualizar datos Lo mejor Que deben hacer Es copiar a Nintendo Directamente Nintendo no te viene No Venga Que hable el juego Y ya Fecha de lanzamiento Y ya Lo estoy diciendo Ahora Porque a veces Conozco a Xbox A veces Exagera Y quieres hacer Un evento Que dan sueño El tiempo es importante Hoy en día A veces Desperdiciar Tanto tiempo Para ver un desarrollador Hablando Que con un gameplay Tú puedes entender Tú En un evento Donde te enseñan Un gameplay Y te enseñan Mecánica de juego Ningún desarrollador Debe hablar Tú entiendes Todo lo que tú Puedes hacer Y eso te ahorra Que un desarrollador Te dure media hora Hablándote De idea Y de esto Y de aquello Pero Es buena la idea No la estoy criticando Solo digo Ojalá que no sea Como el insight Ese de Desarrolladores Que duraban Media hora Hablando Y te enseñan Lo mismo Que ya te enseñaron Entonces Que me parece Interesante Me parece muy bien Señores Nos vemos Hasta la próxima Vaya todos